Hola, ¿qué tal mis amigos de Canal Caribe? Con ustedes el tiempo en el Caribe como cada noche a esta hora. Y observen ustedes que lo que hay en el Caribe es nubosidad sobre el este de Cuba, sobre Jamaica, sobre las Bahamas orientales. Es que aquí está lo que ha quedado del frente frío número 12. Está estacionario en el paso de los vientos y por lo tanto esa nubosidad cubre esta área. Pero la lluvia es muy poca, es algún chubasco ocasional aislado y también de poca importancia, muy ligero. En el resto del Caribe algunas zonas de nublado, pero sin importancia. Alguna nubosidad que se genera en el mar puede venir hacia tierra y darle algún chubasco muy aislado en horas de la madrugada o la mañana en las costas, pero nada más. Y bueno, observen ustedes el pronóstico para mañana. El anticiclón moviéndose hacia el este. Por suerte no hay ningún frente que se vislumbre para los próximos días. El frente casi estacionario se queda aquí con muy poco movimiento y las altas presiones influyendo sobre todo el Caribe. Ahora bien, como este anticiclón ya se está moviendo al este, pues está subiendo la temperatura, los vientos van del nordeste al este, después irán hacia el sudeste en la parte noroeste del Caribe y subiendo la temperatura donde la temperatura estaba baja en los últimos días. De modo que se mantienen algunas zonas de aislados, chubascos, aisladas lluvias en la zona del Caribe Occidental, en el área de Honduras, algún chubasco aislado en zonas del nordeste de ese país, mientras que en la República Dominicana de Haití prácticamente nada, si acaso muy, muy aislada lluvia, igual que en Puerto Rico, y en las Antillas Menores prácticamente nada. Alguna novosidad que venga del mar, de algún chubasco muy aislado, pero nada más, es muy poca la posibilidad de lluvia. Y la temperatura, le decía que iban subiendo, fíjense la sensación térmica en toda esta área del Caribe, 27 a 30 grados, pero los valores más frescos de 27, 25, ya están alejándose, están retirándose hacia el Golfo de México, porque va a aumentar la temperatura en los próximos días. No obstante, todavía tenemos días frescos en el noroeste del Caribe, con temperaturas máximas en la tarde, en el occidente y centro de Cuba, 24, 25, 26, 27, subiendo un poco más en algunos momentos, 26 en Cancún, 26 en Cancún, 26 en Cancún grandes, llega hasta 30 y en algunos casos 31 en la parte oriental de Cuba, en las Bahamas 23 grados, 25 en Islas Turcas y 27 en Inagua Grande. Ahora, observen ustedes que en Centroamérica, en el norte de Centroamérica se mantiene todavía fresco, Belice con 24 grados de máxima mañana, pero en el resto 27 a 30 grados Celsius y el valor más alto acá en Cartagena de India, en Colombia, con 32. En cuanto a la República Dominicana y Haití, 28, 29 grados, Cabo Haitiano en el norte de Haití, 26, un poco más fresco, y en la República Dominicana, Punta Cana, tendrá 27, y 27 también en Mayagüez, y 26 en San Juan, ambas en Puerto Rico. En las Antillas Menores, 25 a 27 grados, 28 en Islas Margaritas, y 26 en las Antillas Holandesas. Ahora, observen que los vientos serán en realidad débiles, serán un poco más fuertes, hasta 30 kilómetros por hora, solo en Caimán Grande, y también en la parte del norte del Caribe colombiano, hasta 30 kilómetros por hora, también en la zona de Aruba y Curazao, en las Antillas Holandesas, 26 o 25 kilómetros por hora. Y bueno, las olas tendrán una altura de hasta 1 y medio metro, algunas manejadas en Barbados, también en la isla de Tobago, y en la parte de la costa caribeña de Colombia, hasta 1.5 metros de altura, en algún lugar 2 metros de altura. Para el resto del Caribe, 1.5 y 1 metro de altura en las costas cubanas. Por lo tanto, este es el tiempo. Les deseo que pasen una feliz noche y de nuevo mañana, aquí a esta hora, en El Tiempo, en el Caribe. Buenas noches.